¿Qué es el Comité de Crisis? Estamos trabajando en continuado con el Comité de Crisis, con reuniones permanentes todos los días, evaluando la situación y sobre todo, creo que en momentos como este, de una emergencia sanitaria, como la que se ha declarado a nivel nacional y provincial, primero llevar la tranquilidad que hay que atenerse a los protocolos que se van definiendo, tanto a nivel nacional como provincial, los protocolos están difundiéndose ampliamente y sobre todo, que todo el mundo se maneje con la comunicación oficial, sino como vemos en la era de las redes, aparece mucha información falsa permanentemente y lo único que hace es distorsionar un poco la realidad. Así que todo lo que tiene que ver con la actividad generada desde el municipio, en todas estas actividades culturales, todo lo que tiene que ver con algún tipo de escuela de capacitación o lo que sea, en el mismo sentido que las escuelas primarias, los jardines y el secundario, está todo suspendido. Tenemos que tratar de evitar cualquier tipo de aglomeración en la medida de lo posible. Tenemos que tratar de, si podemos quedarnos en casa, quedarnos en casa. Esas son las cuestiones básicas que tenemos que aplicar como criterio general para todo. Así que la colaboración es de cada uno para el beneficio de todos. En la medida que lo entendamos, esto vamos a transitar mucho mejor esta emergencia que tenemos, esta emergencia sanitaria. Tenemos dos medidas que se han tomado en el día de hoy en el comité. La primera es suspendemos hasta el 31 de marzo, en principio, lo que tiene que ver con los trámites del boleto estudiantil gratuito. Vamos a hacer un stand-by, un parate, hasta el 31 de marzo. Respecto a licencia de conducir, que es un trámite muy habitual en la ciudad de Neuquén, vamos a también solo dejar funcionando lo que son los vencimientos. Es decir, las personas que tienen vencimiento de su licencia, los vamos a seguir tramitando, hasta tanto podamos volver a la normalidad con los trámites de las personas en los distintos lugares. Al igual que la provincia, que el personal municipal tenga una licencia especial para los mayores de 60 años, al igual que las personas que tienen alguna enfermedad de riesgo, así que van a ser notificados a partir del día de hoy, que hasta el 31 de marzo en principio, y vamos a observar lo que ocurre con tanto el nivel provincial como nacional, que es lo que ocurre luego, pero en principio ambas situaciones están siendo contempladas a través de una disposición de la Subsecretaría de Recursos Humanos. Hemos dispuesto el adelantamiento de la finalización de la temporada estival, por lo tanto el operativo de balnearios está finalizado a partir del día de la fecha. Gracias. 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 Gracias.